Qué bueno que hayan podido venir a ver, porque cuando uno dice las cosas exagera y bueno, ahora pueden ver que no, que no estamos exagerando, que realmente hay mucha mugre, que hay muchos bolseríos por todos lados y que realmente esto afecta mucho. No solamente yo no hablo por nosotros, sino por la comunidad entera, porque hay muchos, hay varios vecinos del campo que están afectados con esta mugre que ustedes ven acá en el cerco. Pueden ver que el peso de ese cerco es lo que tiran los alambrados y después se escapan los animales, se van a la calle, las vacas y los animales comen la pastura. Aparte de estar tapada, comen nylon, entonces se mueren donde comen nylon. O sea, la pérdida es muchísima, muchísima. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? Me gustaría saber, por lo menos me gustaría tener una respuesta de eso. ¿Quién se hace cargo de ahora? Porque no es la primera vez, es la primera vez que vienen los medios y viene gente a ver. Pero nosotros hemos mandado muchas notas, fotografía del lugar, muchas. O sea, no es que esto no se sabe, esto se sabe desde hace años que nosotros venimos y con paciencia porque siempre nos dicen, bueno, vamos a solucionarlo, vamos a ver qué hacemos. Y algunas cosas se hicieron a medias, a medias, siempre fue a media. Y bueno, ahora ya está, ya estamos cansados porque se están perdiendo muchos animales, muchos. La cantidad de bolsas, cartones, colchones, gomas, toda la basura que se acumula en este rincón, que no es un sector destinado a la basura porque es justo donde termina el territorio, el terreno que tiene la planta. Sí, aparte vos vas a ver, acá se ve todo esto, pero pasando allá, está todo, todo allá abajo, todo. ¿De la misma manera que aquí? De la misma manera, porque si bien han venido, han entrado algunas veces a limpiar, fue siempre a media, como dije yo. Y después esto vuelve, vuelve a volar, juntan un poco y vuela mucho más. O sea, esto que ves acá lo vas a ver más allá igual. Realmente es una mugre, se puede decir. Es una mugre, aparte de la pérdida que tiene la gente del campo, porque nosotros no es que seamos afortunados en tener un montón de animales, ni en una estancia. Se vive con lo poco, se lucha mucho. Mi marido está todo el día detrás de los animales, primero para que no se le vayan a la calle, segundo para que no venga para este lado, y otra para tratar de sacarlos de lugares donde no hayan tanto nylon y puedan comer otra. Y comprar pasto, cada 15 días están trayendo lo que se puede, porque también se sabe que está todo tan caro, y están trayendo fardo de pasto a medida que se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!